Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo Este miércoles dos suicidios más, sumando un total de 75 casos. Dos jóvenes se cortaron la vida, uno de 32 y otro de 24. Golpe al narcomenudeo en Durango. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Óscar Galván, destacó que se han desmantelado 30 puntos de ventas de droga y se han realizado 250 detenciones en todo el Estado. La ciudadanía muestra preocupación ante el incumplimiento de la tarjeta madre. Según el dirigente estatal del PRD, Miguel Asalde, por el momento esta tarjeta funcionará como un eje social y un padrón para programas sociales. Explosión en vivienda en la colonia Asentamientos Humanos deja a un niño de dos años herido. Su madre cocinaba mientras su pequeño Leonardo jugaba con las llaves de la estufa. Estudiante de la Facultad de Derecho, confronta al presidente de la Sociedad de Alumnos, Ismael Mejorado, por incumplir promesas de campaña y no representar los intereses estudiantiles. Los recibos de todo el dinero que recibió quincena tras quincena este presidente y que todo se lo gastó. La diputada Rosa María Triana aseguró que el 95% de los maestros se convierten en detectores psicológicos de los niños. Esta labor conjunta con especialistas en salud mental contribuye al bienestar emocional. Tienen conocimientos, tienen conocimientos y te estoy hablando de que ellos como maestros detectan muy bien toda la problemática de salud mental que puede tener un niño. El robo del cableado sigue afectando al alumbrado público en Durango. Se han detenido de tres a cuatro personas involucradas en este delito, admitió el director de Servicios Públicos, Emiliano González. El presidente Andrés Manuel respalda la consulta popular propuesta por el diputado Nacho Mier para reformar el Poder Judicial. El objetivo es elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular.